La Piedad La Piedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Es el orgullo de mi pueblo Remoceros de la Piedad Vamos todos Vamos con todos remoceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Remoceros de la Piedad Vamos con todos remoceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Remoceros de la Piedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Es el orgullo de mi pueblo Remoceros de la Piedad Vamos con todos remoceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Remoceros de la Piedad La Piedad La Piedad